¡Wow! ¡Qué hermoso disfraz, Morcifan! ¿Ya viste? ¿Pero quién será la que está ahí? ¿O el que está ahí adentro? ¡Bee! ¡Soy Borreguiña! ¡Leoncilla! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Qué hermosa te ves, Borreguiña! ¡Morcina y juguetes! Recomendamos el canal de MaffiTV y saludos para Daniela Cosas Kawaiiki. ¡Bee! ¡Qué hermoso me está quedando mi disfraz! ¡Bee! ¡Y me voy a parecer al Rey León! ¡A Mufasa y a Simba! ¡Ay, Borreguiña! ¡Qué hermosa voz tienes! Y bueno, siempre me robas el corazón. Ahora sí, Morcifan, ya nos dejamos de ternuritas y vamos a enseñarte a hacerle el disfraz. Va a ser súper fácil. Primero vamos a hacer un rectángulo largo de fieltro. Después el corte circular que va en la carita para que se le vea súper bonita. Y aparte las perforaciones para que entren por ahí sus bracitos. No se te olvide ponerle el velcro en la parte de la espalda y seguimos con la diadema. La diadema va a estar pegada en el trajicito como en los anteriores trajes que hemos hecho. Y para el pelaje de León, este lo puedes conseguir en mercerías o papelerías. Nosotros no tuvimos la necesidad de comprarlo porque ya teníamos un gorrito que nadie usaba y pues estaba ahí. Así que lo decidí quitar, le quité todo el peluche y entonces nada más corté a la medida que necesitaba. Y para unirlo al traje lo pegué alrededor de la diadema que sirve como soporte y también por la parte de enfrente para que se viera como una hermosa leoncita. Y no se te vaya a olvidar su colita que es una tira larga de fieltro y le pusimos peluche. Y para que estuviera bien fija la pegamos en la parte de la espalda. Ahora sí nos vemos Marcy Fan. Te quiero a mí y nunca dejes de engañar.